Chana-ra, chana-ra, chana-ra-na-ra-na-na Chana-ra, chana-ra, chana-ra-na-ra-na-na-na Coco-coco-coco, coco-cocodrilo Es de color verde y es muy divertido Le gusta aplaudir Le gusta zapatear Pega tres saltitos, un, dos, tres Y se vuelve a sentar Chana-ra, chana-ra, chana-ra-na-ra-na-na Chana-ra, chana-ra, chana-ra-na-ra-na-na-na Coco-coco-coco, coco-cocodrilo Es de color verde y es muy divertido Le gusta cantar Le gusta bailar Pega tres saltitos, un, dos, tres Y se va a descansar